a mi tierra soñada, muchachita buena, yo pago a un chita yo me he vivido cada día yo no he estomado niña, por el nuevo amanecer porque no estaré sin comer, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo todavía ay, reciente de la alegría, que se brinda en mi interior y gracias por que el record en mi pecho no propaga porque está en su toque aquí a la colo y gracias a la sal, creo y gracias a la sal, creo que está en su toque aquí a la conmigo, el anónimo de la alegría y gracias a la sal, creo que está en su toque aquí a la la sal, creo que está en su toque aquí a la ciudad y gracias a la sal, creo que está en su toque aquí a la sal ¡Uh! 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 ¡Ay! Oye. Ya que hablando de oración, yo veo que ustedes necesitan pesar la botella porque me la på. Como un amor pito en la jota, en la jota Es que la fe no se agota, no respetó El más falso se gestó, es frágil, eso es así Por eso a Dios le pedí que al santo viva Para que al final nos meta la oración, rezo por mí ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando yo canto con Alcádio, yo siempre me preparo mentalmente, porque yo también tengo que mantener ese nivel. Alcádio, caballero, no estoy diciendo que puede tener ese verso que está aquí. Lo que yo canté en este visado. Y señor, y la sentencia de la clube. Bueno, pues acá va a ir a la regla de los carnavales, siempre que tenemos compartiendo con ella, y que ella comparta con su jujita en el perro. Álvaro, lo cantaba. El candidato de San Arso de la Plata, y que debe recibir la cuenta del cabulla, del palista. Don Luis Felipe, el pecho de Quintero. El cabulla de la regla. Bueno, pues acá vamos a darle lectura rápidamente a los patrocinadores de estos tres minutos en el momento. Gracias a los dos, gracias a la empresa, que presenta para los días la formación de la regla de San Gallardo. Y para que la primera discoteca, para el sábado dos, con los patrocinadores de San Arso de la Plata. El domingo, pues, es el reto. Móvil, son, parámen. Sigue la fiesta. Con la bandera. Todos. La noche, con la primera, en la primera, un teléfono panamano. El premier, el donito, que es tradición, parte de la bar. Y los de Chérez de San Gallardo, y el alma de Panamá. Así que ya lo saben. Bueno, con la primera vez, un teléfono panamano aquí, veladero. El tigre de Panamá, y docente, chérez de San Gallardo, el alma de Panamá. Y el ídolo de su actitud, en la leyenda viva, el premier donito, y todos sus éxitos, las hijas del mar de Carnaval. Nos vemos aquí de nuevo, mis hermanos, a seguir la fiesta. Doña Vélez, saludo. Estamos acá, mucha gente buena. Bien llenando. Y el Diego también, Diego Sancurra, el maestro Loco, Omar Guerra, la hija del Coco. Todos los maestros de yamista. Sean bienvenidos a disfrutar de este tremendo evento de verdadera. Muy bonito. Que un pueblo como el verdadero se lo merece tener. En estos momentos, estos de todos, son grandes artistas, tanto artistas, con mucha calidad, como lo he escribido Vargas, lo he traído al baño. Los hombres, a los hombres también, a Jorge María, licenciado, a la hija de chicas, que también son buenos. Los versos, sintronizamos en la décima, en que venga y en la tabela. Así que, es bueno trabajar eso para que venga nuestra cultura, la cultura, la cantadera, los pares típicos. Que un pueblo sin costumbres, un pueblo sin tradiciones, sin creencias, no existe. Pero el verdadero está lleno de muchas creencias, de muchas tradiciones. Y una de ellas son las fiestas de los carros navales, los puertos de la parte de la ría. También, gracias a los compresionadores, como el honorable alcalde, Dios el Castrillón, y como el honorable representante, principio, Digo Sánchez, y a todos los productos Soberana y Panamá, y Omar también, sí señor. Así que, son los buenos patrocinadores, igual manera, Omar de Gracia, patrocinada y tiene su gallo de barra. Omar de Gracia, igual manera, Manuel Sánchez de Panamá, y el presidente de la vida, y también estamos ahora, en la cámara de la gente de la Papa TV, y los amigos de la cartelera típica. ¡Jákenfal, eh! ¡Ah! ¡Sí señor ha! ¡Ay! ¡Yo se leüm 고 duty que uno se ve a losанов, también jileras, cuyos habitantes, y muchos panucinadores, que hoy, y se presenta, que el precio de la madera que estaba iniciada, también por supuesto... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aprendan a hacer valores en nuestra organización! ¡Gracias! 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 Derribado la bienvenida, el viaje a sube la vida de abajo, con la institución derecho, jamás sube la vida de derecho, jamás sube la vida de abajo, con la institución derecho, jamás sube la vida de abajo, jamás sube la vida de abajo, con la institución derecho, jamás sube la vida de abajo, jamás sube la vida de abajo, con la institución derecho, jamás sube la vida de abajo, 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 jamás sube la vida de ¡Ay! ¡Gárame! 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 No se preocupe, el cargo es mi león. Abre ya los ladrones que hay un escurso. Ya se fue los padres de la sangre. ¡Ey! Acerca ve si matura. Es mi mayor indigo. Si hubiera mi novia la cultura. Yo he acabado la cultura. Yo he acabado la cultura para darme una atención. Y ahí les tengo una emoción anáfora y paradoja. Venga amigo y les coja que le doy contestación. ¡Ey! 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 para cantarlo después ¡Ay, guitarra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, guitarra! Cuando la guitarra llora también llora el sentimiento de los músculos. ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! ¡Ay, guitarra! Señor, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me enamoré de ti, y tú de mí, nos enamoramos con vos, para que te sufrí. Me enamoré de ti, y tú de mí, nos enamoramos con vos, para que te sufrí. Me enamoré ni tan optionBMT, y tú de mí, nos午amos con vos, para que te sufrí. Sí, si tú de mí, nos enamoré. Te sufrí yуем de ti, y tú de mí me enamoré. ¡Despreciame! ¡Despreciame! ¡Ahora te vuelves! ¡Eso me se va a volver! 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 ¡Eso me ha volver! ¡Eso me se va a volver! ¡Eso me se va a volver! ¡Eso me se va a volver! ¡Eso! ¡Eso me se va a volver! ¡Eso me ha volver! ¡Eso me se va a volver! ¡Eso me se va a volver! envidia entonces quien va ya a la calcadera por eso le están caras hay que pagar la entrada hay que pagar la mesa la silla y todo eso pero ahora algún día ahora algún día dijo el santo me cruzo este barandal y un día hasta cruzó pero el santo fue tan grande que cuando me saltaba que destaca dijo destaca que culpa que yo que el santo santo y sin santo esta la calcadera típica esta por acá también con los ciladores ven la calcadera de la calcadera de la calcadera de la calcadera de la calcadera mucha plata de la calcadera está cantando del jueves está para las fiestas de allá de que aunque no fue la fiesta pero si está el viernes allá de la calcadera de la calcadera ahí le estuvo con el ambiente de párbaro pregado hoy estamos compartiendo Horacio Martín Santamaría ¿cómo anda? la vinperina toda la gente va a estar por acá compañía de Rigoberto de negro o de los Santa María de la calcadera a todos los buenos amigos que han llegado a compartir el evento de la calcadera iniciando lo que es el evento de la calcadera aquí el verdadero el golej que presenta para el día viernes primero de marzo tremendo tremendo discoteca de la comandación de la reina para el sábado de marzo después de las corridas de todos llegan una vez más con nuestra edición al rancho comunal de la patrón de la gloria Santi Santa Santopal sí señora para el sábado de la marzo el domingo sigue la fiesta porque hay tremenda discoteca típica aquí y hay una cancha también hay discoteca al señor mano a mano discoteca y hay una discoteca allá en el que de la cancha para el de carnaval el lunes de los grandes llegan por primera vez los tipiqueros llegan el frasca de cucaracha llega el que tiene la melodía del amor es como la matemática ¿ya? damos flores y los tipiqueros para el lunes de carnaval vamos desde carnaval cerramos aquí mismo nos volvemos a encontrar con toda esta edición regresamos junto al premio junto al libro de la multitud de Donito Párdenas y el novado orgullo santeño a cerrar la fiesta de los carnavales aquí en Peredal de Colés vamos a mano con el tigre de Parabá y los entes chentes chentes sandores para la gente estará ubicado en parte de carnaval aquí junto al premio de Don Daniel Lito y todo el compromiso del novado orgullo santeño aquí nos vemos en parte de carnaval buenas fiestas invita a la empresa Barria nuestro hermano Barria gracias a los patrocinadores del evento de Catadera el amigo Omar de Gracia al amigo Manuel Sánchez de Paraná el presidente Liga Provincial de Chiricule de Biscola la cobertura por supuesto de las buenas amigos de la cámara de la Fox TV y la cartelera típica que está por acá también compartiendo de igual manera la distribuidora ya pues el aviento de los productos soberanos y participación de igual manera el amigo Azul y Jóvedo a esta la sección el amigo Omar la discuridad y todos así se trabaja bien ahí trabajando ya el volcán frío frío de la tierra capital vamos a dejar las hermanas el día de serguera está por acá también bueno amigos por nosotros bueno ahí a los probadores se fueron por ahí está por acá está compartiendo con nosotros también la licenciada Ana Giselle Rosa bienvenidos además a este tremendo evento folclórico cultural de Catadera donde un pueblo lleno de mucho cariño de muchas costumbres de muchas tradiciones con goles veladeros se merece tener un evento de Catadera tal y cual como este que estamos presenciando gracias también a Horacio de Santa María para su fiesta de la institución a Horcena aquí el verdadero también trajo grandes empresas es que iba a grandes las hermanas apretó mi espano ah que todavía era como estaba bien pero que si hubiese escuchado se para de la vez así que la gente de la buena por supuesto todo todo la comitiva que la acompaña por acá bienvenido a esta tremenda fiesta estuvo también en casa de colegio no lo dijo lo que lamentaba que estaba por allá lleva cuatro días de parranda vamos casi igual así que la va a poner una diferencia que usted va a conversar y a mejor que no como era solo porque hay que trabajar si se claro bien chido bien bien el duro y chiquillagua también sí señor chiquillagua es la reina de punta focote las tablas bueno oiga señor nuestro amora es la más del mismo barra que diga de quien estaba el tema para el tamaño álvaro gonzález que sería la guitarra era suya rico el mercado la cara para estar la que trajo llueve rico el mercado que está en su tierra el amigo el vicino salud y a todos los amigos que están con verdadera en el comentario dice así de manera de carnaval de mucha alegría como dice el otro lujo alegría y espector y hora si señor así que para compartir el amigo que hay que seguir disfrutando de esta tremenda presentación del fotógrafo amigo de este por viejo y también un saludo aquí estamos arrancando una tremenda matanza que inició del plano la entrada tiene derecho a avanzar ahí de todo una cocina gratis para la que viene entrando así que ya vamos a entrar a este evento maravilloso de la cadera y puede pasar a la cocina señor señor el maestro maestro buco una gran personalidad otra gran pilar y el maestro de ser gran pilar es una persona muy destacada ejemplo vivo de lo que estamos aquí en la de la de la de la el maestro o podrá ser ejemplo para muchos detalles importantes a seguir así que guanugo hueco tendría que formar parte de la matanza temprano guanugo hueco maestro también el amigo senano Omar Mariela por ahí no iba como para la luna porque iba para plazo saludo el amigo Castillo el amigo Castillo también el amigo Santo y para mí a compartir de la licencia de un maravilloso evento de la Almanera tres grandes artistas en la Lima don Luis Álvaro González Álvaro González yo era pequeño y Álvaro González ya no era lo más yo era el que tenía el otro rancho pero bueno, el primero el que se construía con pescas con paul Marriano Álvaro González y uno de sus combatidarios de la competencia era Tomás Castillo buena catadena Tomás Castillo y Álvaro ahora hicimos palabras ahora y estamos acá el día sábado ahí hay la rica y cruza por ahí compartiendo con Cito bueno el océano por acá está su tierra también el libro y remedio una gran figura pero dicen que no es chilicano ahora es cédula 11 ahora dicen que es de Panamá Oeste como vive yo en la gradura en la gancho real dicen que eres de allá del otro lado así que estamos acá bueno vamos a seguir el libro de Catadena viene los guitarritas Rigoberto Mercado muchas patas de anoche con el bárbaro pelado toda la casa al gusto no tiene quejas para pagar hoy a los amigos otro de los patrocinadores ya está viendo también es el alcalde Dios de Castillo querido Emilio Santos también patrocinadores que te permite el evento igual que el amigo Omar de Gracia que nos invita para su ayuna Lucas de Tarnobol en la colmena así que vamos a ver todos los patrocinadores y recuerden que el doctor de Catadena va a San Majel hola el libro y bueno Dios de Gracia como amigo ya un saludo se siente en casa cuando se siente en casa y le ha explotado ¿eh? Dios de Gracia el orgullo también de las tierras del venadero de Tomé ese hijo de las bellillas del litro el dinero de Gracia el señor gran caldista la última vez que lo mismo fue en la fiesta dentro la mesa la mesa de los hijos y estamos por acá realmente porque así es doctor un respiro allá y nos encontrábamos un palco seguimos y estamos rico la última vez fue los de la feria también así y todos otra vez el jaja de el mundo para panamay el mundo a través de youtube saludo a todos sus seguidores vamos el zapatero sí señor ahora el ponte chilicano sí señor como está bueno vamos ya estamos desgraciados ya compartidos el tapo con todas las buenas amistades que están aquí venidos llegó el momento de disfrutar otro evento torrente que nos vamos en un zapatero ah mundo como quieres que te quieras si tú eres todo para aquí eres mi pilar para seguir viviendo y dichoso la noche en que te conducí donde nació un amor donde me miraron tus ojos y me enamoré de ti y me enamoré lástima que te pareces el carajo y que desprecio ahora que puede y con la cantana el zapatero el zapatero de los grandes están orgullos en las piedras chilijanas del rebaño ahora lo sabe y 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 ¡Vive! ¡Vive! ¡Las chasas! ¡Vive! 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 Eh... ¿Qué me mencionen los de la discoteca? Es que las luces están... ...se utilizan nada las luces claras, así... h-Hay luces acá que traen... porque Álvaro es bastante moreno, y yo también, y no nos vemos de noche... Así que gracias a los rusos, no los rusos, porque son muy, muy serpientes. ¡Gracias! 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 ¡Saludos a nuestros compañeros de la Argentina! ¡Saledo esa vieja! ¡Combrando! ¡Oh, la grismana! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué es lo que quieres, puedes hablar conmigo, yo con el mundo me dejo, déjeme vivir tranquilo. Y la gente, y la gente, déjeme vivir tranquilo, y la gente, y la gente, déjeme vivir tranquilo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, señores, en esos fines lleno de marido, rato, 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 rato. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. Y en ese hecho anuncial, cuando el hombre se casó, a la joven prometió que le harían tan mahal. ¡Qué belleza, hombre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Antonio Martelio de la OZ gerente de la cervecería con un paramá la memoria personal de la OZ Saludos y la misma también patrocinador porque está también el evento de Cantabela acá en el inicio de los carros ahora el ganador hoy domingo 24 de febrero para descansar para meditar porque arrancamos el viernes primero de marzo con tremenda y corte y por supuesto la coloración y luego en la cumbia como están escuchando la patrón y se viene a la cumbia pero bueno vamos a seguir en la fiesta aquí mismo en el planche y el señor abanderado todos buena gente para que no venga todos siguen las fiestas porque llega el planche de la cumbaracha y los pipiqueros para el marzo de carnaval con vuestra edición un cierre lleno de alegría con el marzo el rey por primera vez un maravano y un carnaval en la cumbia del primer ocho ya con la cuesta mi hermano por primera vez un maravano con mi historia primera vez un maravano una patanza que se realiza aquí el verdadero y el que se vive y por supuesto al 100% el tremendo patrocinio del amigo el amigo el amigo de la OS también gerente nacional de la sobreseguida y todos los que están por acá igual con él quiero saludar a uno de los buenos amigos el amigo Andrés Raúl Rodríguez así que estamos estamos por acá compartiendo esto también es la presentación también es la presentación por código de la cabeza Luisito, Luis Urano también estamos por acá la gente buena, el amigo Porfirio en el taller en el merecido el cuerpo viejo estamos por acá mi embarazo Porfirio Zapata, gente del taller en el merecido Porfirio, bienvenido junto a todas sus buenas Porfirio viene, está haciendo mi embarazo y mi amigo Víctor Castregión saludos Víctor acaba de arriba por acá también Víctor Castregión y todas que buenas saludos Víctor Castregión ahora viene el reto por acá el amigo chino viene Juan Víctor Juan Víctor Castregión también se prepara para la gallera de tu buena familia hermanazo Omar de Gracia Lúpez de Carnaval en la notera sí señor y por ahí lo vamos compartiendo de la buena buena de la buena porque después del evento de la notera viene Jorge y Romino Gómez y Chiqui Yegua la reina de Púlpura Fugó un miedo así te sentimos en la compañía también de nuestro buen amigo a veces se inventiva todos amigos que canto a mí 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 a mi a mí a mi a mí a mí a mí a mí a mí ...y con tremendos carnavales, llenos de alegría, encierro de esta manera, junto a un evento maravilloso de verdadera, con tremendos atletas, tremendos trovadores, Arcadio Campaño, el corresponde a Arcadio Campaño, en la oportunidad de poder ver, son regros, consigue David O'Hara, y después, continuamente, el orgullo de la tierra de Remedios, el viejo chilicano, Álvaro González, y la guitarra, por supuesto, de los grandes maestros, como es, Dios es de gracia, y el amigo Rigomando Mercado, el hijo menor de José Junior, que es este, ¿verdad? El amigo izquierdo, contenduemos, sigue por acá, tremendo el sonido, ¿eh?, ¿le dios para adelante? Va a tener que venir, aunque sea su ruido de la almofila. Bueno, continuamos, vamos a ir con ella una vez más, toda la gente que tiene su boleto de entrada, Vamos a entrar Allá a disfrutar Lo que queda En la sopa En la sala En la derecha En la derecha En el de todos La diapositiva La patroniza En la redistribución Vamos a Ocaso el maestro Raúl Serrano también el ocultor la herencia, la reliquia que dejó el puerto de la Madre Guerra también las bendecidas de hermanos las buenas noches para ustedes de igual manera todos los que llegamos motivados a seguirnos partiendo de los buenos momentos, de los buenos a los mejores el evento de la Madre Guerra un evento maravilloso un evento que llena de mucha alegría de cada uno de los amigos de los eventos de la Madre Guerra Guerra la violencia de los años porque estamos también acompañando de grandes y bellas mujeres ¿Cómo están las mujeres aquí en Teñadero? La más bella tradición que hizo Dios en el mundo son mujeres con ellas con ellas su juego en ellas también su juego ¿Cómo están? ¿Cómo van a quedar en la cama para bailar todos los seis chingadores? El fútbol y Chiquiagua ¿Cómo andan las composiciones? Así que en la mesa estamos compartiendo también gracias a todos los amigos los aprecian a los aprecian los aprecian como la empresa Barrea que presenta para el día y la coronación de la reina Liza Gallando y la biblioteca en Free Music para el sábado 2 llegan los patrones de la copia Sáfrica y Sandra Sandoval y señor Sáfrica y los patrones de la copia para el sábado 2 de Cardamal para el domingo 3 domingo de Cardamal aquí he visto que Bracho traigo una discoteca típica y en la cancha nos invitamos a la discoteca para el lunes la cancha de Calacen damos flores con tipiqueros y ahí en la cancha traigo una discoteca también además todos abanderando la boleta Chaculga para el 4 y en damos flores con tipiqueros para el bata de Cardamal con nuestra adicción nos contemos a encontrarnos aquí mismo contra el pinta Pajar viene todos los tiempos nos invita a viva el lunes de la constitución se entrevió lo mismo y el renovado de Luzo de Santoño va la mano con Inocente Chete Chete que vayan pidiendo permiso en el tramo si señor claro que tienen que lavar cocinar hacer muchas cosas para pedir permiso así que viene la semana para eso y la invitamos acá de Luzo de Panamá así que ya lo saben todo esto acompañados de tremendos culicos Caguagasta Pajar de la reina Correa de todo Burgas Lujo y Esplendor como dice el otro allá en la vela el chistrín ¡Oh! ¡Uy! ¡A punto! ¡Ay! ¡A la vela! Si seguimos entonces estamos si te entiendo el tramo que vino 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 así que aprovechen para que vino que vino a la vela de YouTube para la maya junto y que la mano me lo voy a enseñar por ahí está la gente por viejo la gente por tu de y lo que me lo voy a enseñar conmigo los amigos de la gente típica también compartiendo los grandes y mayores en el momento que este evento fulgórico de cantadea cultural para cada uno de los buenos amigos seguidores que apoyen nuestras tradiciones nuestras costumbres grita en mayor apoyo de nuestros coltores sino que La vida, la vida, el único buñeco La vida, el único buñeco También la vida grande Tengo que irnos a Jesús Hasta la cruz actuado Y bien dice que estamos Y estamos, aquí Iba para adelante y no podía levantarse En una situación crecedora Uy, la rupa Nos va a ser Nos va a ser Nos va a ser Con ellos compartimos Que ellos nos dan historia nos van a comentar los anécdotas y los beneficios de compartir efectos de la tovela. Si los ponemos ahorita, por ejemplo, a describir las anécdotas de Antelio Mundo Bata, por ejemplo, a la derecha, por ejemplo, a la derecha, por ejemplo, a la derecha de Antelio Mundo Bata, por ejemplo, a la derecha, por ejemplo, a la derecha de Antelio Mundo Bata, por ejemplo, a la derecha, por ejemplo, a la derecha, por ejemplo, a la derecha, querido contorno de negro y todos los amigos para compartir de esta manera el amigo el amigo Sanana la gente de el taller el amigo Sanana el amigo Sanana el amigo Sanana el amigo Sanana la gente de esta buena el amigo Sanana el amigo Sanana el amigo Sanana el kamul el amigo Sanana el amigo Sanana el amigo el amigo vamos al el amigo el amigo el himno el ¡Gracias! 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 Río Marco porque hace por allá por el año 1950 a la verdadera de veras a Justi Sofino y a los artistas le van a regalar ese teatro que nos vamos en un teñido ¡Lavito! 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 ¡Gracias! 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 Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. Dijeron a Juan Ramón, pero no fui carabayada que su esposa le ganaba. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día su esposa salía, su esposa salía en tu cuerpo, pero del hombre se enamoraría. Un día su esposa salía, su esposa salía en tu cuerpo, pero del hombre se enamoraría. Un día su esposa salía, su esposa salía en tu cuerpo, pero del hombre se enamoraría. ¡Gracias! ¡Gracias!